¿Qué tal mi gente de Babylon Imports? Gracias por ver los videos de Babylon Imports Tenemos esa zapatilla para mountain bike con el código 36357 en talla 41 Recién llegado a nuestros almacenes, ahí está, lo vamos a retirar, lo vamos a pesar este producto Pero recuerden que siempre es bueno tener unas zapatillas con suela de carbono Eso va a hacer que no se flexe, o sea, no se doble así La zapatilla tiene que estar así, recta En cualquier movimiento, en cualquier pendiente, en cualquier bajada ¿Ok? Nunca debe estar así la zapatilla, para nada Porque ahí vas a perder bastante lo que viene a ser potencia, cadencia al momento de estar compitiendo Y estas zapatillas vienen con fibra de carbono Ahí está, vamos a sacarlo de tu bolsito Recuerda que estamos en la página web de Babylon Imports, www.babylon.pe Estamos en Play Store como Babylon Imports Bike Ok, la novedad que te viene con las calas de mountain bike Sistema tipo SPD para pedales Shimano Ahí está, viene completo amigos, viene completo Vea usted, ahí están las calas, incluso la llave ya para hacer la instalación directa a los pedales Muy bien amigos, entonces incluye esto y el extractor de los cocos, de los tacos mejor dicho Estos dos tacos delanteros se extraen con esta herramienta Tú simplemente giras y vas a poder sacar estos taquitos para que lo hagas mantenimiento Lo cambies por uno nuevo, si se rompe o si pasa algún inconveniente Ok, para eso te va a incluir esta herramienta, el extractor ¿Qué más amigos? Déjame decir que es una bonita zapatilla, un color negro mate Ahí está, mire el acabado, espectacular, es un diseño muy bonito En esta parte tiene fosforescentes, rayas fosforescentes o líneas fosforescentes Para que ningún carro te choque, ahí está, tiene líneas en la parte del talón Tiene en este caso rayas fosforescentes Tiene sistema de ventilación con varios orificios, varios hoyos Tiene el ajuste tipo BOA, ahí está, sistema tipo BOA Tú simplemente giras y estos hilos que son muy resistentes tipo alambre Va a hacer el ajuste inmediato Acá giras y también este sistema de circuitos de hilos súper resistentes tipo alambre Va a hacer el ajuste Para desajustar, jala para arriba Jalas para arriba Y desajustas, aflojas Para ajustar, empujas Y empiezas a ajustar de manera, en sentido horario Ok, igual aquí, jalas para arriba Afloja o desajustas Y si quieres ajustar Empiezas, empujas y empiezas a ajustar de manera horario En sentido horario Así que miren amigos, está disponible en talla 41 Elegante, diseño bonito Espectacular Zapatillas en color negro mate Ya que muchos nos han solicitado Solamente en Babylon Imports lo vas a encontrar Estas zapatillas para mountain bike Ok Compren amigos Vamos a ver el peso Cuanto pesa esta zapatilla Lo vamos a retirar, en este caso El moldeador Ahí está Marca Sport, muy buena Fiebre de carbono Planta fiebre de carbono Lo sacamos aquí Y lo pesamos Va primero Y va el segundo Las dos zapatillas Tienen un peso de 600 640 gramos Es el peso de las dos zapatillas Zapatos para mountain bike Rally, maratón de ciclismo XC Lo puedes usar tranquilamente Para una carrera de circuito Ok amigos Si deseas también tenemos calcetines Tenemos pedales Todo el pack completo Te puedes llevar Para un super precio Le vamos a hacer su rebajita Su descuento Si deseas llevar un pack completo Muy bien amigos Somos Babylon Imports Una tienda de más de 5 años En el mercado Del ciclismo profesional Hacemos envíos A Cusco Arequipa Juliaca Trujillo Chiclayo Tacna A Huancayo A todo el país Huancabelica A todo el país Todo el Bray Ayacucho Todo Cusco Hacemos tranquilamente El envío A cualquier parte del país A todos los rincones Llegamos con Urbano Trabajamos con Olva Trabajamos con Flores Shalom Trabajamos con todas las agencias Que puede existir Acá en Lima La Victoria Girón Jumbo 345 Lima Perú Así que compren amigos Zapatillas Envío inmediato Compra ahora Los envíos Salen inmediato Si es para Lima InTriver Envío Express Llega en Minuto Nosotros le enviamos Al toque amigos Así que compra con total confianza Y garantía En tu tienda favorita Del ciclismo peruano Babylon Imports Bike Y llévate estas hermosas zapatillas Garantizadas amigos Nosotros somos ciclistas también Y hemos ya vendido Varios de estas zapatillas No hemos tenido ningún problema Son buenas zapatillas Siempre hay que tener el cuidado Permanente de estas zapatillas Después del uso Les recomiendo En este caso Tratar con unas cremas Que van Que viene a ser